¿Viste, mi amor? ¡Dale! ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué son, mamá? ¿Cómo es, Luis? Mirá, tu tía les mandó esta ropa para los dos. Gracias. Dale. Gracias. Y a usted le encomienda que no tome frío. No, no, no. Le preparé un desayunito. Bueno, ¿cómo anduvo el enfermo? Mirá, Luis, de la fatiga y eso bien. Pero el problema es el hígado. ¿Cómo te pasa con el hígado? Vos no sabés lo mal que cocina este tipo. ¿Qué te quejas? ¿Qué te quejas si te comiste todo? Ah, Román, para vos hay algo más. La llamaron a Claudia de la Telefónica para que retirara este fax. Por el final, le contamos que era para vos. La búsqueda dio sus frutos. Por la fecha y el monto sacan tus conclusiones. Espero que el pariente esté bien. ¿Y no? 130.000 dólares. Un depósito de 130.000 dólares. ¿Para qué te explico, viejo? Este es un resumen de cuenta del banco de empujadas. Y hay un depósito de 130.000 mangos. Es que muestra que está en la joda. ¿Y por la fecha qué más? Acá me lo explica, amor. A ver, la fecha. Andrea ya había cobrado. Y el depósito está hecho después. Y según Sánchez, ella había arreglado con empujadas para darle protección. Sí, para joderte a vos. Para joderte bien la vida. Pero, oíme, esto da vuelta a la taba. Sí, el depósito... Ahora, el tema es cómo probarlo esto, ¿no? ¿Hay que probarlo? Sí, seguro que no le dio recibo, viejo. Así que es la cosa que probarlo. Este dinero es del exterior. ¿Y cómo se ve? Mirá, ¿ves este código? Sí. Este es el código que corresponde a los tiros del exterior. ¿Estás seguro, viejo? Ramá, me pasé 40 años en el banco. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que lo pasé al pedo? No, pero lo tenés. Siempre dije que quería ser el mejor. Pregúntame el celular. Sí, sí. ¿Lo tenés, entonces? ¿Cómo era el teléfono? En el pueblo todo el mundo anda con esos aparatitos. André Mariani siempre me manda perlomas mensajeras diciéndome que... ...que tiene pruebas para demostrar mi inocencia. Así que bueno, me voy a dar una oportunidad, ¿no? Sí, ¿la estás llamando a Europa? No, 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 la estoy llamando a... ...al estudio de unos abogados que tiene ella en Buenos Aires. Para que estos tipos le pidan a André la prueba de que le paga pujada, ¿no? Sí, dime. Si hizo el giro, tiene que tener el comprobado. Sí, ¿me podrían comunicar con el doctor Guevara? Yo le pido...